¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta surda y triste historia Que se pone que es peor Qué mal, qué mal ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón No hay forma de pedir perdón No hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal ¿Por qué no hay forma de pedir perdón? ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo recobrar tu corazón? Es lo que voy a hacer Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo recobrar tu corazón? 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 Gracias por ver el video.